Este banderín, que fue la semilla que sembró mi abuelo cuando yo era muy chico, yo me gustaría entregarlo al club y me gustaría entregarlo con mi hija al club para que lo puedan disfrutar otros hinchas como hasta el día de hoy lo estuve disfrutando yo. El campeonato del 2007 fue mágico. Ramón Cabrero dejó que se pueden lograr los objetivos, o sea, principalmente las hazañas. Suizo o postre tricolor. La verdad que es un gustazo. ¿Sabes que estás en Mina Clavero? Estoy viendo en Mina Clavero, ya hace cuatro años. ¿Cuánto hace que no vendís? Cuatro años. ¿Cuatro años? Sí. Ramón, ¿qué estamos viendo? ¿Estás en serio? Muchas gracias por todo. Gran pase para Lautaro Cota, enfrentó el arquero, tiene el primero Lautaro Cota. ¡Gol! 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 ¡Gol!